Privilegio de vivir en la ciudad del swing donde nunca se duerme Estamos hoy en fiestas del pueblo, un municipio de Yotoco representando a esta bella región Artistas, sectores culturales, estamos aquí divirtiéndonos pero sobre todo llevando en alto el nombre de Yotoco Se mete un monro, se fue la ola, por eso me gusta Puerto Roo Porque Puerto Roo es donde mayo gozo, vací la roja El municipio de Yotoco tuvo una excelente participación en el desfile de la fiesta de mi pueblo en la Feria de Cali Donde todos los municipios del Valle del Cauca desfilaron sus comparsas con lo mejor del arte y la cultura de cada uno Y por supuesto, nuestro hermoso municipio no se quedó atrás con la comparsa Rey de los Vientos 400 años Inspirada en resaltar la biodiversidad con la que cuenta nuestra tierra El vestuario en homenaje a la fauna y flora El uso del color blanco para inmortalizar la paz y la tranquilidad del pueblo yotocense Y una gran representación de la salsa Queremos agradecer a cada uno de los participantes de esta comparsa Quienes representaron con mucho amor y orgullo a todos los yotocenses ¡Ey, gozalo!